Gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Turorenses, esta noche estáis haciendo historia. Con el resultado de esta jornada hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, de abajo a arriba, desde el pueblo hasta el Congreso. Es la primera vez que un movimiento social llega directamente al Parlamento, mediante una agrupación de electores. Gracias a vuestro apoyo tenemos ya la herramienta con la que por fin nos van a escuchar. Ya le toca a Teruel. Esta provincia estaba condenada inexorablemente a languidecer hasta la desaparición. Pero le hemos dado la vuelta, lo hemos parado, hemos girado 180 grados y ahora solo podremos ir hacia arriba. La ciudadanía ha decidido tomar en sus manos el futuro de la provincia porque la política tradicional no lo hacía. En Madrid ahora por fin nos escucharán, pero nosotros también escuchamos, como siempre, y estamos abiertos a escuchar a todo el arco parlamentario que busque la gobernabilidad de España. Al trabajar todos juntos hemos conseguido también una mayor cohesión entre nuestros pueblos y subir la autoestima de la provincia como nunca. Teruel existe, pero es mérito único y exclusivo de los turorenses. Gracias a vosotros, por fin, Teruel existe. Y Teruel existe está aquí para exigir para nuestra provincia las mismas oportunidades que el resto del país. Queremos tener la igualdad que durante décadas se nos ha negado. La voz de los turorenses... La voz de los turorenses ya está en las cortes. Esto solo es el principio. Ya toca Teruel. ¡Ya!